Cuando vas a cocinar lentejas, garbanzos, habas, lo ideal es, aquí tengo yo yo, 250 gramos de lentejas lavadas y escurridas, miren ya están oreadas de nuevo, están oreaditas, para que se cuezan más rápido y estén más suavecitas y muy parejas se hace lo siguiente, se va a sofreír, antes generalmente todo mundo lo que hace es realmente ponerle el agua y rápido a cocción o no, tú quieres que estén más sabrosas y batallar menos y ya no vas a necesitar después aceite para guisarlas, le ponemos un chorrito de aceite, las pasamos a sofreír un poco junto con el ajo y la cebolla que vas a utilizar, en este caso miren tengo un trozo de cebolla, vamos a ponerle por aquí un poquitito de ajo, aquí tengo ajo picadito, ya una vez que chillaron un poquito, que ya están sofritas las lentejas, le vamos a poner, yo acostumbro ponerle, entonces ahí las dejamos y se van a cocinar y se van a dar cuenta que nos va a tardar mucho menos.